Hay una canción que me la compuse, estirado en la isla, nunca fui a la isla, un amigo bien Julián fue, me contó que era muy lindo y como una película que no, esto es desde idealismo, absolutamente izquierdista y de, aguanta, aguanta el juego y la, es eso. Música Soy mi despierto tantas veces, mi mamá, como un mundo para los dos Y me decías que no lo íbamos a ir, pero yo no voy a ir Ahora cargo corazón de mi pueblo, ante la mirada de Dios, de Dios, de Dios Tiene la vergüenza, pero no siento dolor, nunca me despides tanto en Dios Tiene la vergüenza, pero yo no voy a ir, pero yo no voy a ir Música La vida te va a pelear, tan fuerte como fue, me vieja morir junto, me da cuenta Ahora soy un esclavo, mi sueño es enterrado, mamá, hice un rumbo claro Música 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 Y si quieres bailar conmigo, me quiero te despidarte la ropa, 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 me quiero te despido Y en la vuelta Y así te resistes una vez Y nada con cuidado Y nada con cuidado Y nada con cuidado Con cuidado